¡Suscríbete! La múscula está en el suelo mamá, no puedo con ella Se me vino a la cabeza mamá, no puedo con ella La múscula está en el suelo mamá, no puedo con ella Se me vino a la cabeza mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella No puedo con ella No puedo con ella, mamá no puedo con ella Mamá no puedo con ella Mamá no puedo con ella Hoy nena quien te rompió tu mucurita de barro Fue malo quien la quebró para insistirme a llamarlo Hoy nena quien te quebró tu mucurita de barro Fue malo quien la quebró para insistirme a llamarlo